Ay, tía, ¿pero qué te has hecho? ¿Luces fenómeno? Nada. ¿Será que no dormí en toda la noche? Ya, te fuiste y te buscas un hombre, querida. Está bien, está bien, pero no dejes que se te haga costumbre, porque luego el sueldo se va como el agua. ¿O yo no? Nada, pasa, pasa, anda, que tu secreto está seguro con la Lola. Anda ahí. Gracias, Lolita. Lola, por favor. ¿De verdad? ¿Cómo que por conseguirme el trabajo?